El Papa se va a sentar en la silla que yo he pintado, que he trabajado, que he lijado prácticamente y bueno, emocionado por eso. En los 26 años en realidad que ya tengo de estar laburando en lo que es evanistería, sí, este es el más importante para mí. Una banca que ha sido donada por el país, por el pueblo panameño, por la gente de Chorrillo.